Yo ya no quiero Quiero hablarte despedida, me duele mucho, se me parte el alma, pero que voy a hacer Ahora recojo mi arrastrado orgullo, hoy me marcho de ti, no lo vas a creer Yo no quisiera provocarte pena, me sobrase que tu alma es muy buena Por no verme llorar, podrías quedarte sin abrir la sala Y en tus alas se ven, que tu quieres volar Aquí se termina, aquí se termina este amor limonero Me voy de tu vida, porque te quiero Yo te doy la libertad de que vueles en vos De tu felicidad Toquela con sentimiento valiente, junto a los rancheros del Montechivo Yo ya no quiero hablar de despedida, me duele mucho, se me parte el alma, pero que voy a hacer Ahora recojo mi arrastrado orgullo, hoy me marcho de ti No lo vas a creer Yo no quisiera provocarte pena, me sobrase que tu alma es muy buena Por no verme llorar Podrías quedarte sin abrir la sala Y en tus alas se ven, que tu quieres volar Aquí se termina, aquí se termina este amor limonero Me voy de tu vida, porque te quiero Yo te doy la libertad de que vueles en vos De tu felicidad Aunque lo nuestro no haya resultado, siempre estarás en mi mente ¡Hidrata!